Si tiene mucho estreñimiento, puede ser. No, realmente acarbosa… Sí, por ahí alguien la ha de usar todavía. ¿Alguien del auditorio usa acarbosa? ¿Pueden levantar la mano los que usan acarbosa con sus pacientes? ¿Te das cuenta que sí hay? Por eso hay que responder la pregunta. Si hay gente que usa acarbosa con los pacientes. Ok, tengo unos tres o cuatro pacientes con acarbosa. Y ahí les va, son pacientes que metformina acarbosa, me llegaron tratados así. Son pocos, me llegaron tratados así. Buen control de la glucosa, pero quieren que los trate un especialista, ¿no? Doctor, me dijeron que usted es especialista y lo vengo a ver. Entonces uno revisa metformina acarbosa, acarbosa. Buen control glucémico, cifras de hemoglobina glucosilada, su presión está bien, etcétera. Digo, pues mal haría yo con cambiarle, ¿no? Y empezar ahora a usar otra cosa. ¿Sabe qué? Sígale y vamos a continuarlo. Si yo veo que hay necesidad de hacer un cambio, se lo hago. Y tengo probablemente algunos añitos con algunos de esos pacientes. Entonces eso que dije originalmente de no utilizarla nunca fue un efecto dramático, ¿no? En realidad tiene un pequeño papel, vamos a ponerle. Yo te diría que por ejemplo yo buscaría pacientes que tienen hiperglucemia posprandial. Yo a mis pacientes con diabetes tipo 2 les pido mucho de las veces que se chequen la glucosa posprandial porque es una manera más efectiva de ver los que tienen hiperglucemia y los convence más ver una cifra elevada de glucosa para hacer cambios en su estilo de vida. Yo a los pacientes con diabetes tipo 2 rara vez les pido glucemia de ayuno capilar. Les pido mucho el monitoreo de glucosa posprandial. Y entonces ahí he identificado un nicho de pacientes que requieren un manejo de la glucosa posprandial y a veces la carbosa pudiera funcionar. Yo confieso que nunca los llevo a la dosis máxima de la carbosa. Los llevo con una dosis submáxima. 100 miligramos. Así es. Esos que tengo, 52 veces al día. Así es. No llego a darle 100 dos veces al día. Los tengo en 100 al día. Y la realidad es que funciona bien para el manejo de la glucosa posprandial. Chuy, ¿cuál sería tu opinión o cuál sería el paciente ideal para ponerlo en una metformina con una sulfanilurea? De entrada. Sí, sí, sí. Primero, es una posibilidad para el paciente que no es obeso, que el nivel de glucosa o de hemoglobina A1C, decía, superior a 7.5. Déjame ver qué otra característica fuera clave para decidir, además del costo de que la institución es lo que puede dar, que no lo quiero incluir en la decisión médica. ¿La edad la tomarías en cuenta? Sí, a un anciano no le daría esto, no le combinaría. ¿A un cardiópata no le indicaría esto? ¿Cuál es tu definición de anciano? A ver, a ver, a ver. Quien tiene un poquito mayor de edad que yo. Chuy, creo que has puesto brillantemente los puntos que quería que tocáramos. Las sulfanilureas son buenas, la gente joven las tolera bien. Las complicaciones de una sulfanilurea, de ver problemas de hormona antidiurética, se ven más en la gente mayor, que tienen problemas, sobre todo con la cloropropamida. Realmente, el ver los casos de hiponatremia en ancianos, que pudiera hacer pensar que están en hipoglucemia, pero que la realidad es que lo que tiene es hiponatremia relacional, uso de una sulfanilurea, es una complicación rara, pero se presenta. Entonces, el grupo de personas muy, muy mayores de edad, para establecerlo así como ancianos, muy, muy, muy mayores, porque no quisiera decir que sean de tu edad, Chuy, o para arriba, pero la realidad es que la gente joven responde bien, tiene menos riesgos para esto, tiene menos enfermedad macrovascular y entonces no les aumentas el riesgo cardiovascular. Raquel, ¿cuál sería el paciente ideal para la combinación de metformina con un inhibidor de EPP4? Te oí decir que tú, esa es la combinación que más usa, lo hemos discutido en diferentes foros, pero ¿cómo identificas al paciente que le debes de poner eso? Yo sé que tú se lo pones a todos, pero la realidad es a cuál sí y a cuál no. Digamos que si tienen hemoglobina glicosilada de inicio arriba de 9, no es mi mejor opción. Estamos hablando de alguien que está arriba de 7 a 9, bueno, desde inicio, desde cualquier hemoglobina glicosilada cuando se ya considera diabetes, hasta digamos 9 por ciento. Y si ya la hemoglobina glicosilada es mayor de 9, generalmente o empiezo con insulina, o empiezo con insulina inhibidor de la EPP4 y metformina, o también empiezo con sulfonilureas y metformina. La experiencia de los estudios en fase de brazo abierto, hay experiencia, por ejemplo, con cita, con metformina, la hay lina con metformina y la hay saxa con metformina, donde los pacientes que tenían entre 10 y 11 les baja 3.5 la hemoglobina glicosilada. ¿No te gustaría así a pacientes aún descontrolados iniciarle la pura terapia dual? Como lo que comentó Rogelio, se tardan más en llegar a la meta, es más tardado. Entonces, en esos casos sí, a veces utilizo la sulfonilureas o de plano me voy con metformina, quito la glucotoxicidad y ya luego reevalúo el tratamiento. Yo creo que es muy importante el comentario que hacías ahorita también de decir, a esos pacientes les puedo añadir una sulfonilurea o les puedo añadir insulina. La realidad es que si bajas 3 puntos de 11 van a llegar a 8, no van a llegar a la meta. Y para bajar de 11 a 8 se pueden tardar 6 meses o un año. Y el comentario que haces es muy relevante para quitar el fenómeno de glucotoxicidad. También. Porque eso puede influir mucho en la respuesta. Yo quisiera oír un comentario de la mesa ahorita de ese fenómeno de glucotoxicidad, ¿qué tan importante es bajar rápidamente la glucosa para que se quite ese fenómeno de glucotoxicidad y restaurar el mecanismo de secreción? Porque eso tiene que ver también con la selección de la terapia dual. Y ahorita pasaremos a otras preguntas en ese sentido. ¿Cuál es su opinión? Hay que trabajar ese fenómeno de glucotoxicidad o no, Raquel. Bueno, yo sí pienso… Nada más una cosa más de la pregunta anterior. Que no es lo mismo alguien que está recién diagnosticado donde sí puedes bajar 3 puntos la hemoglobina glicosilada contra alguien que ya lleva 10 años con diabetes. O sea, una persona que lleva 10 años con diabetes y tiene una hemoglobina glicada del 10%, tienes que iniciar insulina casi siempre. Y la glucotoxicidad para mí es muy importante. Hay un estudio en China que recién diagnosticado los pacientes los ponen con infusión intravinosa de insulina en el hospital y la mayoría de ellos después incluso pueden estar sin tratamiento o con terapia muy… Se entran en un periodo de remisión. De remisión. Entonces, yo creo que la glucotoxicidad es muy importante para permitir que esa célula beta que está sufriendo por el entorno que está afuera descanse y pueda volver a trabajar. Y si es algo recién diagnóstico, es súper oportuno y muy bueno para largo plazo. ¿Rogelio? Bueno, está el escenario del paciente, un 8% de hemoglobina glucosilada, vamos a poner que tiene poco tiempo de evolución. Y el usar el inhibidor de DPP4 con metformina es fantástico, les baja la glucosa y se tolera muy bien. Paciente feliz, médico contento. Hay veces, no, este es el escenario precisamente, ¿no? Y empieza uno a tener cierta prisa, más de 9% de hemoglobina glucosilada, o 9% vamos a ponerle, y el paciente está sintomático de hiperglucemia, el DPP4 es más lento para funcionar. Y aquí, pues, o das la sulfonina urea con metformina, o das la glitasona. En este caso, la glitasona que queda, o la que estamos realmente considerando, es pioglitasona con metformina, que tiene una rápida respuesta. En tres semanas tiene reducciones significativas de glucosa y de hemoglobina glucosilada, comparado con el DPP4, que se tarda un poco más. Entonces, eso ya sería así como un factor que uno debería ponderar, si es muy urgente o si me voy más despacio. La glucotoxicidad, mientras más tiempo tenga el paciente en la condición de hiperglucemia y de niveles altos de hemoglobina glucosilada, es más difícil de controlarla, y hay veces hay que usar insulina, si no, no vamos a poder bajar al paciente. ¿Algún comentario extra sobre ese particular, Chuy? Siendo un paciente que no respondió inicialmente a tratamiento oral de la diabetes, poco hemos hablado ahorita de insulinización temprana. ¿Qué tanto podríamos considerar la insulinización temprana insulina basal? Para ahorrarnos tiempo y seguramente mejorar la condición clínica a más corto plazo, pero con dos observaciones. En el paciente que vive descontrolado de larga evolución, que tiene neuropatía y que tiene retinopatía particularmente proliferativa, hay que ser cauteloso en la rapidez con que bajamos la glucosa, porque particularmente la insulina es factor de crecimiento, entonces es un punto que nos conviene normalizar, pero en un plazo más razonable. La pregunta de la glucotoxicidad iba porque ahora hay que ver, ¿cuál es el paciente ideal para la combinación de metformina con un inhibidor de SGLT2? Un inhibidor de SGLT2 te baja la glucosa al día siguiente que lo empiezas a tomar, puede reducir de peso a los pacientes, puede modificar 4 o 5 milímetros de mercurio la presión arterial en los pacientes. ¿Cuál es el paciente ideal, según ustedes, para esta combinación inicial de una metformina con un inhibidor de SGLT2? Como decía hace un ratito Raquel, para mí sería un masculino, hombre, gordito, que está obviamente fuera de control y que no tiene factores previos de infecciones urinarias y a ese paciente le puede ir fantástico. No hagas discriminación, hombre masculino, y a los hombres no muy masculinos no se la vas a dar. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Masculino? No te creas, ese es un mal chiste. La realidad es que yo elegiría también otra característica, pacientes en sobrepeso importante. ¿Gordito? Sí, sobrepeso importante, porque no sólo el gordito, el que tiene sobrepeso también se beneficia de la disminución de peso. Y ahora la otra pregunta… Es que iba al siguiente comentario, porque las otras dos alternativas que nos quedan de terapia dual son terapias con inyectables, con un agonista del receptor de GLP-1 o con insulina basal. De hecho, tú te adelantaste a esta parte y por eso empecé, por el fenómeno de glucotoxicidad, porque ahí sería importante ver la combinación inicial de pacientes con metformina con una insulina basal, que es muy efectiva también. Y quisiera saber su opinión y sobre la combinación de metformina con agonistas de GLP-1. Para poder dar chance también a que haya preguntas del auditorio y el que quiera ir haciendo preguntas, hay micrófonos acá al frente, si quieren irse acercando. Para ahorita, nada más que me contesten esta de insulina y metformina, por favor. ¿Insulina y metformina? Insulina y metformina como combinación inicial. ¿Qué paciente le pondrías esa combinación inicial? Así nada más esos dos. ¿O nunca las has usado? No, muy poco. Así, esa combinación. Raquel, hay muchos pacientes con diabetes tipo 1. La he usado mucho en diabetes tipo 1 cuando no logro controlarlos y creo que tienen cierto grado de resistencia a la insulina y sí me ayuda a reducir la dosis de insulina que necesito y tener un mejor control. Entonces, en esos casos lo he usado. Lo he usado en pacientes con diabetes tipo 2 que me vienen a ver ya insulinizados y que no están usando metformina en los que no encuentro una razón por las cuales no la deben de usar y la inicio. Y si hay alguna contraindicación, tal vez la inicio a dosis muy, muy baja y también me ayuda a mejorar el control. Pero no de inicio, no de un paciente recién diagnosticado, sino pacientes que ya me vienen insulinizados que no estaban usando metformina o un paciente que veo que lo tengo que insulinizar, que tiene hemoglobinas de 13%, está catabólico, etcétera, pero es claro que sí es diabetes tipo 2, entonces inició, pero no insulina basal, inició basal, bolo y metformina. Ok. Gracias, insulinización total. Sí, muchas veces uso metformina inhibidor de la DPP4 e insulina basal cuando empiezo a ver que el patrón de la glucosa es que tienen hiperglucemia de ayuno y el resto del tiempo están muy bien o si están con sulfonilureas y metformina y la glucosa de ayuno está elevada para lograr un mejor control glucémico por la producción hepática de glucosa que ya tienen la metformina y todo, entonces inicio la insulina. Pero casi nunca tengo solo esos dos. Acabo de tener una paciente que me vino a ver con nada más metformina y glargina y ya le inicié un inhibidor de la DPP4. ¿Algún comentario, Rogelio Chuy, sobre el particular? Insulinización temprana. El estudio, el referente, que empieza esto, es un estudio relativamente viejo, de 1985, el estudio Kumamoto, ahí empezaron a insulinizar pacientes con diabetes tipo 2 desde un inicio comparado contra no usar insulina y extraordinariamente este estudio dio como resultado, además de que los pacientes se controlaban mejor, que tuvieron menos desenlaces cardiovasculares, cosa que ha sido realmente complicado conseguir en estudios más modernos y usando drogas aparentemente más avanzadas. Entonces, ya tenemos un montón de estudios con glargina, con degludec, con detemir, que nos han marcado que hacer la insulinización da buenos resultados en control metabólico. Ahora, mucho de la pregunta es ¿cuál es ese paciente? ¿a quién se lo pongo? El paciente está empezando su diabetes y va al consultorio con uno y doctor, me acaban de diagnosticar diabetes, tengo 180 de glucosa. Entonces, voy a decir, ¿va a ponerse insulina? Es difícil, es complicado, sobre todo para nuestra sociedad, que nos da mucho miedo la insulina. Pacientes y médicos, digo, a algunos médicos les da miedo y entonces, para ese especial tipo de paciente es complicado. Entonces, si el descontrol es fuerte, que digo, no lo voy a rescatar con hipoglucemias orales, de los que ya comentamos ahorita, ok, mire, pues sabe qué, necesita insulina, su peligro de tener una descompensación aguda, es importante y mire, va a insulina y vamos a usar la insulina de esta manera, lo voy a enseñar a titular y va a ser una titulación, y las titulaciones bien hechas y bien seguidas, pues dan muy buenos resultados. Paciente sumamente descontrolado, es el que requiere insulinización de entrada. Chuy, un comentario breve y doctor, le agradeceríamos que pase el micrófono. Pocas veces lo recomendaría como insulinización temprana, sólo después de insulina. Prefiero en la mayoría de los casos utilizar combinaciones de dos agentes orales, pero ya de dos a tres agentes orales, sí pienso con frecuencia en insulinización temprana, limitando el empleo de tres agentes orales. Y ahorita que preguntabas, aquí te hago el resumen de un artículo que no voy a leer, en el cual se da insulinización temprana, pero al anciano, bueno, aquí el anciano es mayor de 65 años, cosa que estuve en desacuerdo. Pero el punto va en que ellos llaman insulinización temprana cuando después de un agente oral no se logra el buen control y el buen control para estas gentes es 7.5, no más de 8%. Entonces, cuando sólo es un agente oral, indican insulina basal y llaman tardía cuando ya lleva dos o tres con terapia dual o terapia triple y valoran la posibilidad de tener una buena respuesta, de no tener hipoglucemias y de que el porcentaje para alcanzar la meta que se propuso es más fácil si se insuliniza de manera temprana que si se inicia de manera tardía. Así es. Y no hay hipoglucemias en mayor proporción. Doctor y doctor, si quiere la primera pregunta por favor, doctor, o comentario. Sí, muy buenos días. Primeramente, felicitarlos porque pues yo vengo de la historia de Chiapas a propósito, estamos distanciados y no es lo mismo Nuevo León que mi tierra. Prácticamente no es preguntas sino un comentario. Creo que todos venimos sí, ciertamente no por estudiarnos por saber más sino por ignorar menos y nos hemos visto desde hace siete años y no son expertos sino expertísimos en esto. Algunos tenemos que practicar en nuestro medio medicina en primer contacto aunque hacemos cirugía somos cirujanos y tenemos que hacerlo porque hay muchos factores el económico y obviamente qué bueno que pudiéramos usar ya los SGLP2 etcétera, etcétera. La realidad es esta es individualizar y en todo aspecto y como decía el maestro Ríos quien es el viejo etcétera es una es complejo y venimos a escuchar todos estos las metas las guías y nos vamos a las americanas las europeas pero en conclusión es individualizar y no dejar que vengan las complicaciones o tratar de evitar las complicaciones principalmente hacemos insulina no hacemos insulina pero esa es la realidad y lo que decías Monterrey les va a ir mejora con el bronco Gracias Gracias Doctor Bueno después de leer un libro o venir a un congreso pues nunca jamás se vuelve a ser el mismo nos da una riqueza de aprendizaje y ahorita que estoy escuchando cómo se inicia un tratamiento yo quiero hacer unos comentarios yo creo que es más adecuado iniciarlo haciendo una valoración de la carga calórica en una experiencia de más de 3 mil pacientes que me llegan a la consulta con dos hipoglicemiantes con una ingesta calórica de 3 mil 500 a 5 mil calorías diarias y el requerimiento que puede ser de 1 mil 300 1 mil 500 o 2 mil calorías verdaderamente no lo podemos bajar eso a base de hipoglicemiantes van a fallar la situación va a fallar una ingesta de esas 3 mil 500 o 5 mil calorías muchas veces en dos comidas estamos forzando al páncreas y no estamos pensando que existe un aparato digestivo que también funciona en forma endocrina si hacemos modificaciones en la carga calórica para que sirve la escarposa para que sirve el orlistat si disminuimos la ingesta al requerimiento normal de grasas y de azúcares yo creo que podemos prescindir de ellas o a lo mejor nos puedan desear de alguna utilidad y eso también si vemos que el que nos llega a la consulta es un sedentario y que su sistema mitocondrial es deficiente completamente y a veces queremos pedirle peras al orbro entonces antes que nada hay que hacer una valoración para ver cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar y he visto que después de venir con insulina o con dos hipoglicemiantes y se nivelan las cargas calóricas a lo adecuado empezamos a prescindir de los medicamentos y empezamos a meterlos a a una normoglicemia ¿sí? y el último comentario es muy difícil corregir y todos lo sabemos la glucotoxicidad porque una de las consecuencias de la glucotoxicidad la vía de los polioles se nos se nos presenta en una neuropatía diabética ¿sí? pero si nosotros trabajamos para tener niveles de glucosas adecuados nunca se nos va a dar una neuropatía diabética y van a disminuir utilizando la alimentación también como medicamento y el ejercicio vamos a evitar las consecuencias de todo eso entonces me parecen muy buenos los comentarios y estoy aprendiendo verdaderamente pero yo empezaría primero por hacer una valoración de hecho por eso Rogelio nos puso en la primera parte de la tabla que hacer las modificaciones al estilo de vida recordemos que nos disminuyen hasta un 2% la hemoglobina glucosilada y que a final de cuentas el primer comentario que hizo Raquel es que sin las modificaciones al estilo de vida esto no funciona así es por eso de hecho eso va como parte de la terapia usual para todos los pacientes muchas veces le decimos al paciente come menos porque no tenemos una idea de lo que es una carga calórica muchas veces no tenemos una idea de lo que es el ejercicio o una tortilla ¿sí? ¿qué significa una tortilla y un tercio? doctor si volviéramos al punto porque tengo alguien más que quiere preguntar nada más termino esto una tortilla y un tercio significa media hora de caminar doctor muchas gracias gracias es un caso clínico real el martes antes de que viajara para acá tuve un paciente y me enviaron sus resultados de laboratorio es una es una es una paciente de de 58 años que llegando al consultorio la glucosa en el consultorio fue de 537 es una mujer diagnosticada hace 6 años sus laboratoriales me fueron enviados por laboratorio y me llegaron el día de ayer por internet y me da una glucosilada de 15.1 en el consultorio le indiqué una premezcla 75-25 y la glucosa que se reportó el día de hoy en la mañana fue de 370 se fue sin indicaciones mayores hasta que yo regrese yo quería valorar la glucosilada su creatinina es de .80 la urea de 27 el ácido úrico de 3.2 el HDL 59 los triglicéridos de 198 y el colesterol total de 238 además trae una microalúmina en orina de 6.9 ¿qué más tenemos aquí? Doctor ¿tiene algún otro medicamento aparte de la premezcla que usted le inició? ella había estado usando insulina NPH solo insulina no usaba ningún antidiabético oral no, no es derecho a viento del IMSS tenía metformina pero al no tolerarla ella la suspendió que usarían ustedes además de la premezcla ¿cuánto pesa? pesa es una mujer de unos 58 y debe traer un peso aproximado de 68 kilos ¿algún comentario de la mesa? ¿qué dosis de metformina estaba usando? no estaba usando metformina la dejó porque no la toleraba pero ¿cuál era la dosis que le dieron? ¿850 tres veces al día? ¿580 una vez al día? ¿tomaba una vez al día? yo ajustaría la premezcla ahorita tuvo 300 seguramente la dosis de premezcla que le iniciaste no es la óptima pero lo más importante es asegurarse que no haya una infección que esté determinando este aumento en la glucosa aunque parece que es algo ya de mucho tiempo por la hemoglobina glicosilada Rogelio yo por principio de cuentas estoy totalmente de acuerdo en elegir poner la insulina por supuesto hay que modificar el esquema de acuerdo a los resultados de las glucometrías tiene que serle glucosa en ayunas en la mañana glucosa en la noche para hacer los ajustes de la premezcla de la dosis que va a recibir antes del desayuno y de la dosis que va a recibir antes de la cena y esto es un continuo no es una dosis fija que ya va a solucionar todo hay que ajustar a la alza o a la baja o poner más en la noche o poner más en la mañana dependiendo del monitoreo y el monitoreo es con glucometría en la mañana y en la noche en estas condiciones ella trae una infección en vía urinaria trae tres cruces pero en otros pacientes en situaciones similares me ha gustado estanexarle un inhibidor de SGLT2 en estos pacientes y la verdad que no ahorita no si tiene la infección no es buen momento en otros pacientes en otras condiciones en ella posiblemente quitar las comorbilidades que trae es una buena elección un inhibidor de SGLT2 pero hay que recordar que los pacientes con diabetes tipo 2 dentro de lo posible si no tienen intolerancia a la metformina deberían de utilizar metformina es una parte básica del tratamiento una de las cosas es que la gente aduce que tiene intolerancia si uno no titula bien la dosis la mayor parte de nosotros no titulamos bien la dosis y nos gusta irnos rápidamente a aumentar la dosis de metformina pero la manera inicial de la metformina es darle 500 miligramos y a la semana subir a un gramo y a la siguiente semana subir a un gramo y medio para aumentar la tolerancia y utilizar metformina de liberación prolongada el utilizar metformina disminuye los requerimientos de insulina en los pacientes hace que tengas menor proclividad a desarrollar hipoglucemia en ese caso y puede ser algo que le ayude más en el momento inicial pacientes con descontrol muy severo no son los mejores candidatos para usar un SGLT2 porque les vas a bajar el volumen los pacientes van a perder 400 mililitros extra de orina y esa parte de disminuirles el volumen circulante no es muy bueno cuando el paciente está sumamente descontrolado tu elección de insulina fue una buena elección estás dando insulina basal insulina prendial es muy buena la elección pero yo desde mi punto de vista vería que si la paciente empieza una titulación a dosis baja de metformina para irla incrementando pudiera ayudarle más en un inicio cuando salga de la infección cuando no esté depletada de volumen por la hiperlucemia severa a lo mejor un inhibidor de SGLT2 podría añadirse también al tratamiento la otra parte combinar la insulina que ya tiene con metformina o con una combinación de metformina con otro agente oral va a ser más fácil el control glucémico no que se pueda depender de quitar la insulina pero la insulina ahorita es básica para el control de este momento y ayudarían los agentes orales de refuerzo estamos sobre el tiempo tenemos una segunda pregunta ya buenos días además además del control del peso de la glucosa entre otros de los factores que he encontrado en la práctica es lo del estrés de hecho la inseguridad que vivimos el hecho de que los estén renteando y todo eso que vivo en una zona así ha provocado que no lleguemos a un buen control también esto lo refiero por una anécdota que tuve llevaba un paciente casi un año lo puedo decir viéndolo y verdaderamente no lo podía controlar lo tenía con oral y con insulina dejó de ir como tres meses pero yo tenía pláticas con él y me daba cuenta entre esto que estaba muy estresado y llegó un día y pues me llegó con una glucosa de 110 y dije felicidades que como le hizo porque tanto tiempo no lo he podido controlar la cuestión fue que dejó a su mujer con sus hijos porque era juntado y créanme no solamente ese caso otro tipo de casos entonces me doy cuenta que el estrés es una de las causas también que no provoca que tenemos un buen control sobre el paciente y una más también me he dado cuenta que el hecho de cambiar medicamentos por ejemplo marcas tanto de insulinas como de orales ha provocado también un descontrol de hecho yo también lo he visto y verdaderamente lo he mencionado y me dicen no es que no es posible no es que sea posible es un hecho gracias muchas gracias queremos agradecerles a todos ustedes la presencia sabemos que les hemos quitado unos minutos del receso muchísimas gracias gracias Raquel gracias Rogelio y gracias Chudy Sandra muchas gracias muchas gracias